Te proponemos moverte un poco, salir de la comodidad de tu casa. Ahora, salidas, show y espectáculos en Hora 15. Bueno y claro, y la música recién de Eru Casativa, que también es arte, nos vamos a otro arte que tiene que ver con los espectáculos, con las obras en vivo, con ver gente en el escenario, con tantos espectadores que han dado vuelta también y que siguen dando vueltas afortunadamente en las distintas obras, más allá de las vacaciones de invierno. Vamos a hablar ahora con Florencia Aroldi, ella es dramaturga, es directora, es una obra que se llama Puerta Cancel, que ya estrenó el pasado 5 de julio, con un éxito total y rotundo allí en el Teatro El Tinglado, en Mario Bravo al 900. Le vamos a dar la bienvenida y le vamos a preguntar, por supuesto, acerca de su obra. Hola Florencia, ¿cómo estás? Buenas tardes, Romina Suasnavar te saluda. Hola Romina y hola a todos y todas, muchas gracias por este espacio para promocionar la obra, que como bien decís, nos está yendo muy bien, estamos muy contentos. Puerta Cancel es de mi autoría, pero son cuatro obras breves, ensambladas, representadas cada una de las obras por un elenco, están todos los actores y actrices en escena, con un músico que acompaña y somos cuatro directores, o sea, que Puerta Cancel son cuatro espectáculos breves que tienen un hilo conductor en su temática, que tiene que ver con situaciones donde el espectador se va a identificar, con situaciones cotidianas, la venta de un purificador de agua, una primera cita en un bar, un cumpleaños de una niña donde está la mamá y la actual de su ex, una peluquería de barrio, pero donde el dinero es determinante a la hora de tomar decisiones y de vincularnos, ¿no? Con mucho humor, tengo que decir, y que la gente agradece. Yo creo que lo que un poco convoca también es la risa que nos aúna, pero también que permite la temática en las obras, una reflexión del contexto en el cual también vivimos, ¿no? Seguro, para poder descomprimir si se quiere, ¿no? Como vos decías, son cuatro textos con cuatro directores, con diez actores, con este músico en escena. Ahora, mi gran intriga primero, Flor, decir, ¿por qué se llama Puerta Cancel? O sea, ¿a dónde va el título? Buenísima la pregunta. En realidad, este es el cuarto espectáculo con este formato y es el título del libro, por un lado, que es del libro al escenario, el libro que contiene las obras, pero también, como te decía, la puerta, o sea, los anteriores ciclos, le llamó el primero Celofía, el siguiente Ochava, Dintel, el tercero, y esto tiene que ver con una arquitectura física, ¿no? Como una semiótica del espacio, lo que proyecta lo espiritual, ¿no? Una puerta supone, más con cerraduras, supone una afuera y una adentro, por un lado, entre lo público, lo que queda afuera, y lo privado, que es la intimidad, y por otro lado, también no es la puerta, es la puerta cancel, porque es un término que por ahí, si son los más jóvenes no saben, es una puerta después de la puerta. O sea, ahí hay un margen, ¿no?, donde todavía ni es público, ni es totalmente íntimo y privado, pero supone también al otro como diferente, que está muy bien, porque el otro justamente es eso, pero también el otro como alguien que me va a venir a sacar lo que me es propio, ¿no? Entonces jugamos, cada obra también juega con la necesidad de una puerta, una cerradura, tiene siempre es ambiguo el término del arte, ¿no? Por un lado, supone una intimidad y una diferencia, un límite que siempre es bueno, pero por otro lado, como el otro como enemigo, ¿no? Entonces un poco el espíritu de puerta cancel tiene que ver y juega con la temática de las cuatro obras también. Bien, bien, aclarado entonces. Ahora es una obra que dura aproximadamente 60 minutos, ¿no? Una horita aproximadamente por reloj. Sí, 60 minutos. Es un tiempo como ideal también para nosotros, que encontramos, sobre todo después de la pandemia, ¿no?, que también cuesta instalarse tanto tiempo en esto que se llama, aparte, puerta cancel teatro por cuerpo, ¿no? También esto que decíamos antes, somos cuerpos en el espacio donde viene una obra y los mismos actores y actrices organizan, se reorganizan en el espacio y organizan la escenografía de la obra siguiente. Ah, perfecto. Por eso es que pueden hacer todo compactado en esta horita. Florencia, entonces, ¿cómo podemos hacer para ir a ver cuándo son las funciones? Las funciones son los días miércoles a las 21, se consiguen las entradas en la boletería del teatro o por alternativa teatral, entrando alternativa teatral, puerta cancel, se consiguen las entradas. Venimos, como les decía, con mucha convocatoria, así que está bueno obtener sus entradas, llegar un poquito antes de las 9, que el lugar es hermoso, el tinglado tiene un bar también adelante, donde la gente puede esperar. Sí, es una sala convencional y muy linda, bellísima. Muy linda, tiene una radio también. Genial, mirá, qué lindo. Ahí mismo, así que vamos creciendo, el arte se va multiplicando las cosas. Perfecto, se diversifica. Bueno, me encantó, Florencia, seguramente estaremos por allí entonces, viendo la obra. Bueno, te esperamos, gracias, muchas gracias. Un placer, un placer, un beso. Hablábamos con Florencia Aroldi, dramaturga, directora entonces de esta obra, la puerta cancel, que ya estrenó, como decíamos, donde la podés ver, en el tinglado. Es un teatro que está en Mario Bravo 948 exactamente. Son entradas súper accesibles, las podés sacar a través de Alternativa Teatral o directamente en el teatro.